con lo que sucedió en la ciudad de El Alto. Estas son imágenes del momento en el que el líder cívico cruceño Fernando Camacho baja de un vehículo para poder abordar una aeronave en el aeropuerto internacional de El Alto para retornar esta mañana a Santa Cruz luego de pasar una noche en ese lugar sin poder salir de sus instalaciones. El presidente cívico iba acompañado de la comitiva con la que viajó a El Alto la noche de lunes luego del cabildo por la unidad que se desarrolló aquí en la ciudad de Santa Cruz a los pies del Cristo Redentor. También se ve un grupo de uniformados escoltando al cívico y a sus acompañantes. El gobierno explicó que se decidió que las Fuerzas Armadas evacuaran al cívico luego de que las personas que estaban cercando el aeropuerto rebasaran la seguridad policial.